Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un placer estar con ustedes de nuevo en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera, de Taller de Artes Campos Barrera. El día de hoy vamos a hablar de un Cristo tallado en madera, pero no se trata de un Cristo convencional, se trata de un Cristo que nos fue solicitado con incrustaciones de hueso. Para los seguidores que han visto nuestros videos anteriores, sabrán que ya hemos publicado algunos trabajos que se refieren a este tipo de imágenes, ya sea de imágenes nuevas o en algunos casos como una imagen que presentamos también ya con anterioridad, que se trató de una restauración, la cual era una imagen preciosa que también presentaba estas características. Generalmente, este tipo de imágenes corresponden a cierta época, y era una época en que las personas que estaban encargadas de evangelizar en el continente, pues mandaban hacer este tipo de imágenes muy exageradas en lo que respecta a las condiciones de tortura. Pues la imagen generalmente se presentaba bastante sangrada, lacerada, como en este caso con incrustaciones de hueso, lo cual pues les hacía ver un poco más impresionantes. También recuerden pues que se ponían dientes, lengua, en algunos casos como ya también hemos visto, la cabellera hecha de cabello natural, e incluso pues hemos restaurado imágenes que presentaban uñas tanto en las manos como en los pies. Y con esto quiero decir que pues seguiremos presentando este tipo de trabajos, ya que aún tengo archivos fotográficos de imágenes que hemos restaurado, que presentan también estas características. Sin embargo, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una imagen pequeña, es una imagen de 30 centímetros de altura, tallada en madera, como ya dije, en este caso madera de cedro blanco, la cual pues presenta incrustaciones de hueso. Y en este caso, bueno, pues la imagen solo está caracterizada de esta forma, y a petición del cliente no se le dio una pátina que la oscureciera o la hiciera parecer como una imagen antigua, sino que solamente se le dio el terminado y así fue entregado. Así que esta vez pues verán de nuevo un trabajo que consideramos que es digno para que al final puedan hacer sus comentarios o sus preguntas, como lo han hecho generalmente en nuestros videos anteriores. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o comentarios sobre qué les pareció el trabajo que presentamos en esta ocasión. Así que bueno, pues vamos a ver entonces las fotografías que tenemos sobre este trabajo. Esperamos que les guste, ojalá puedan acompañarnos durante todo el video y pues comenzamos. Y bueno, comenzamos entonces viendo como ya tenemos la imagen prácticamente terminada. Podemos ver que ya está empastada en blanco de España, y en este caso el sendal no está tallado en la madera, sino que está hecho de manta y esta a su vez ha sido encolada y empastada también con blanco de España. También vemos que ya le han sido colocadas las incrustaciones de hueso en las partes que así lo requieren. Sin embargo, por el blanco de España no se aprecian de una manera muy clara. Sin embargo, cuando ya se inicie el proceso de la policromía, resaltarán y serán más visibles. También podemos ver ahora un acercamiento de lo que dije sobre el sendal, también el pecho y finalmente un acercamiento del rostro, en el que podemos apreciar que en este caso no se le han colocado ojos de vidrio a esta imagen. Pasamos ahora a afinar los detalles principalmente del rostro, así como también de la musculatura marcada en la anatomía del cuerpo del Cristo. Volvemos a empastar de nuevo las áreas que alcanzaron a quedar expuestas durante este proceso y que ahora, aún con el blanco de España, lucen con un mejor detalle. Repetimos de nuevo esto mismo en el rostro hasta que se logra la apariencia deseada en esta y otras zonas para dejarla ya lista para recibir la policromía. Ahora podemos ver que hacemos la prueba sobre la cruz que llevará y que portará esta imagen. Y ahora sí, una vez terminado esto, procedemos con la policromía de toda la pieza. En este caso, el 90% de la imagen es encarnado, así que es un proceso muy laborioso, pues primero se tiene que hacer una capa de encarnado, a la cual, como ya he comentado en videos anteriores, se hace la aplicación de rubores y sombras en las áreas marcadas, en este caso, la musculatura y los huesos que están marcados y expuestos en la anatomía de la imagen. Una vez terminado esto, continuamos con la caracterización del sangrado y los moretones y golpes también de las áreas que así lo requieren. Ahora vemos un acercamiento del rostro y también un pequeño detalle de la herida del costado en la que podemos apreciar una costilla saliente. También vemos ahora el detalle de las piernas, en lo que se aprecian los huesos en las rodillas y otro a la altura de la espinilla en la pierna izquierda. Finalmente, pasamos a hacer la revisión de rutina, checando que no haya faltado ningún detalle en ninguna de las áreas que corresponden a la imagen, como en este caso, el sangrado del Cristo en el rostro y los hombros. Ahora también pasamos a ver el sangrado y caracterización de las piernas y las rodillas, e incluso el sangrado en este caso que se presenta en el sendal. Finalmente, podemos ver la imagen ya completa, lista para ser colocada en la cruz, la cual, como dije también durante el video y al principio de él mismo, que tratamos también de que en este caso la cruz fuera de un estilo antiguo, simulando en este caso troncos rectos con bifurcaciones en algunas áreas, es decir, una cruz característica también de cierta época para estas imágenes. Y así, con esta fotografía, concluimos entonces el proceso de la elaboración de esta imagen de Cristo crucificado. Y bueno, pues con esto terminamos el video del día de hoy. Y como les dije al principio del video, bueno, pues se trató de una imagen muy especial. A lo mejor no es algo muy similar a lo que habíamos presentado anteriormente, ya que en este caso, pues más que nada se hizo una combinación de lo que era el estilo tradicional de las imágenes de cierta época, y un poco combinado con el estilo de la escultura un poco más contemporánea. Todo esto, pues a petición del cliente, el cual pues quedó bastante satisfecho con el trabajo que le entregamos. Esperamos que a ustedes también les haya gustado este trabajo, y si es así, pues como siempre les voy a pedir que lo compartan, para que más gente pueda conocer este tipo de trabajo que estamos haciendo en nuestro canal. Y también pues que se suscriban si es que no se han suscrito. Si ya lo hicieron, pues entonces inviten a sus amigos, conocidos, familiares, para que nos ayuden pues a que este canal siga creciendo, como ya les he dicho en anteriores videos. También pues le pido que le den like, que toquen la campanita, para que reciban la notificación de los videos que estamos subiendo. Agradezco de nuevo sus comentarios y la participación en los videos anteriores, y pues de mi parte me despido como siempre, deseándoles a ustedes que tengan un muy bonito día. Los espero, si Dios nos da licencia en el próximo video, y si es que deciden acompañarnos de nuevo, que estén bien, hasta pronto.